qué tal amigos hoy es lunes 13 hoy día es el partido de repechaje perú australia bueno hemos pagado el cable en directv y no nos ha recargado así que voy a ver más rato a ver si a ver si ha llegado el cable si no caballero hoy día nos vamos a la ciudad a pie tenemos que ver el partido sí o sí bueno en esta ocasión vamos a explicarle el proceso de la muralla acá estamos haciendo la muralla ya está secando ahí está la muralla está hecha de unas papas acá se llama la papa la papa se llama mágico estas son las papas para la muralla hay grandes porque esto ya hemos escogido para la semilla esto ya queda para el año para la semilla ahí está es una papa especial muy especial exclusivamente para la moralla bueno lo sembramos por ahí o en cualquier parte de la tierra por allá por los rincones bueno esto lo sembramos acá en la pampa bueno siembras lo escarbas y sale la papa para para hacer el proceso primero lo acá acá en la pampa acá lo mandamos a helar hoy por ejemplo podemos echarlo acá toda la papa y para el día siguiente pues para la madrugada sale piedra la papita se vuelve piedra lo pisas y lo llevamos al agua vamos al agua vamos allá la pampa y nos vamos 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 ahí hay más moralla también vamos a enseñar bueno acá estamos llegando a la moralla donde lo ponemos al agua aquí está acá están las morallas mira ahí lo ponemos está en el agua tiene que ser en tiempos de helada no cualquiera helada 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 mira mira cómo está el agua está hielo ahí se hace la moralla la moralla y el chuño y ahí tiene que estar una semana en el agua ahí sale la moralla así se hace la moralla exclusivamente hay papas para la moralla los demás papas papas se puede hacer chuño vamos a ver allá en la papa también está haciendo mi papá chuño estamos bajo cero así vivimos aquí acá vivimos así bajo cero mira mira todo el agua hielo 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 así es así se vive aquí bajo cero temporada helada es así acá vamos a ver los chuños bueno el proceso de la moralla es acá una semana ahí está una semana y allá como ya han visto en la puerta de mi casa ahí ya está después de una semana lo estamos secando ya seca unos cuantos días y ya es moralla ya lo guardas ya listo para comer así que rico la rica moralla el que conoce la moralla el chuño blanco ya saben así es el proceso de la moralla vamos a ver los chuños vamos vamos por allá acá ya estamos cerca allá en la pampa es donde estamos haciendo la moralla ahí está mi casita ahí está mi casita y acá estamos haciendo el chuño vamos vamos quina está la quina y el charu cuidando nuestros chuños las ovejas nuestro amigo fiel ella quina quina y el charu fiel compañero de mi padre bueno acá estamos haciendo el chuño vamos a mostrarle acá estamos el chuño ahí está el chuño mira ve hoy cogió la helada estos de acá por ejemplo ya están pisados ves como está negrito ya ese ya varios días ya ya se ha congelado y ya está pisado este ya es chuño ya ya está secando lo de acá está seco recién puesto este se ha puesto ayer son fresquitas y ahorita ha amanecido congelado mira vamos a tocarlo está piedrita ahí está mira está congelado está congelado y ahí más tarde lo pisamos y se vuelve así negrito y se tiene que secar nada más y eso es el chuño la moralla es diferente tenemos que poner una semana al agua pero con unas papas exclusivamente para moralla el chuño se hace de cualquier papa cualquier tipo de papa puede ser compis papa negra cualquier tipo de papa se hace el chuño lo congelas y lo pisas y tienes que esperar que seque nada más así es así es señores el proceso del chuño y de la moralla nos vemos amigos vamos a ver a ver si ha llegado este el cable para ver el partido hemos pagado hace cuatro días directo y vino nos pone nuestro nuestros canales no nos devuelve los canales cuatro días esperando y nada pero bueno si no llega nos tendremos que ir a pie por ahí porque el carro pasa a la una y una dos tres llega allá y no vamos a alcanzar la partida tenemos que ir a pie así que ya le estaremos subiendo el video si es que no ha llegado ahí te vamos a chequear si es que hay vamos a ver si es que hay cable estamos esperando toda la noche todas las mañanas cada rato ahora vamos a ver si ha llegado el cable nada no ha llegado mira acá dice cero días o sea que no hay no ha llegado el cable así que nos tenemos que ir tengo mi voucher la he pagado hace cuatro días bueno una decepción cable directv ahí está hace cuatro días he pagado el recargado y nada no me recarga no hay cable es son con esas antenas nada no llega el cable así así cuando irá vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver